¿Cómo pueden haber actos de violencia? Yo no estoy de acuerdo de ninguna manera. Todo el tiempo estamos luchando contra la violencia, contra la violencia y sobre todo contra la violencia contra la mujer. Y en este caso es violencia política, pues, ¿no? Entonces creo que es importante, si tú tienes una posición, pues, respeta, ¿no? El respeto es lo primordial. Nosotros decimos que tenemos valores, y los primeros valores es el respeto. Si yo tengo una posición, perfecto. Si tú tienes otra posición, perfecto, pero, ¿y te va a sacar de algo, de tener una posición y a mí algo, de tener otra posición? No, pero la posición que todos tenemos que tener es el respeto a la democracia, el respeto y a la no violencia. Esas cosas deben ser las que nos deben hacer. Además es una coyuntura política, ¿no? Después vamos a ser común y corriente. ¿Qué cosa va a pasar después, no? Y quien gane, pues, tendrá que también asumir todo lo que está escuchando y se está viendo acá, la polarización que existe en nuestro medio. Pero también sabremos, pues, que debemos de actuar sin violencia. No debemos actuar con violencia. Pero lo que realmente es un poco molestador es de que hay gente inocente que no tiene nada que ver en el tema y son las que más han pagado las consecuencias. Exactamente, ¿no? Muchas señoras pasaban por acá y estaban muy asustadas porque había gente que les estaba maltratando, que vociferaban delante de sus hijos porque estaban conmigo, etcétera, que nos han comentado. Yo estoy muy metida acá por el tema de la pandemia. Pero estoy bien de la ventana. Pero de la ventana hemos agotado acá, pues, ¿no? Entonces, si las señoras que están acá, pues, de alguna manera nos sienten miedo, ¿no? Porque, qué miedo, o sea, da temor. Y eso no debemos seguir para nada, ni vivirlo, ni revivirlo de alguna manera, porque realmente la violencia no acarrea a nada bueno. Hay que decir eso, ¿no? No acarrea a nada bueno. Y sobre todo, tratándose de una persona, en este caso, no interesa de qué tendencia política, etcétera, pueda ser, si no se trata de una mujer, ¿no? Y entonces, vamos a este hecho de que no debemos de ejercer ningún tipo de violencia, para nada. ¿A dónde vamos así, ah? Nunca nos vamos a unir. Nunca vamos a unirnos, nunca vamos a mirar el mismo horizonte que todos queremos ver. Un Perú tranquilo, libre de violencia, libre de cosas que no se deben de dar.